Monturas en un minuto, taca 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 taca, hoy les voy a enseñar cómo obtener la vermis de ascuas humeantes, una montura impresionante que se consigue por medio de un rompecabezas bastante simple de realizar dentro de la mazmorra de Carazán, ubicada en el paso de la muerte. Recuerda que la entrada de la mazmorra está en la parte superior junto al puente y tras una reja de acero. El rompecabezas es bastante fácil de resolver, debemos tocar 5 cristales en un límite de tiempo estipulado para poder activar el encuentro especial contra la vermis de fuego. El primer cristal se encuentra en la gran sala del teatro. El segundo cristal se encuentra en los dormitorios, en la última habitación de la izquierda, justo antes de la jefa doncella de la virtud. El tercer cristal lo encontrarás en el gran salón detrás de Moroes. No olvides recoger las llaves para poder acceder a los atajos del castillo en caso de que los necesites. Aprovecha para entrar a los establos y matar a medianoche. Este jefe suelta una montura muy codiciada por los coleccionistas. Un 2x1 en este run al fin y al cabo. El cuarto cristal se encuentra en la sala final de las arañas, cerca de un portal misterioso que te teleportarás si lo usas a la entrada de la mazmorra. Una vez en la entrada, dirígete cuesta arriba, busca al jefe curator en la parte más alta de la torre y una vez que lo elimines, el quinto cristal aparecerá entre sus pies. Ahora, al haber tocado todos los cristales, habrás desbloqueado el evento especial, pero no sigas subiendo. Devuélvete y busca el balcón en donde encontrarás a un eco de Medivh. Habla con él y activarás la pelea contra el dragón de Ascuas. Recuerda que cada miembro del grupo aportará un 20% de probabilidad de obtener el dragón. Es decir, si vas tú solito, tendrás menos chances de obtenerla. En cambio, en una full party, sí o sí, caerá una montura para algún miembro del grupo. Mi nombre es Kohan y esto ha sido un video de Relatos de Aceros. La magia disco es la estrella del lugar. Todo vale por una noche en carazán. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!